Bien, iniciamos la presente edición informativa con el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, quien reveló este jueves que entregó a la Procuraduría General de la República más de 3.000 expedientes de funcionarios municipales que no hicieron su declaración jurada de bienes y que podrían ser acusados de enriquecimiento ilícito, como establece la ley 311-14. Rafael Lara está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Rafael, adelante, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. El presidente del órgano de control externo dijo que para los funcionarios municipales entrantes y salientes, el plazo para la declaración jurada de patrimonio ya venció, razón por la cual fueron declarados omisos y puestos a disposición del Ministerio Público. La misma ley 311-14, en su artículo 14 al 19, establece que la sanción por no presentar la declaración jurada en los casos de los omisos, de los salientes, es que se considera enriquecimiento ilícito y ya es una cuestión penal que la decide el procurador. En el caso de los funcionarios electos y que entran en funciones, entonces ya se aplica la ley 4108 que va desde la destitución a monetación, ya esas son funciones que establece el presidente de la República. Hugo Álvarez también reveló que ha encontrado trabas en la superintendencia de bancos y en la jurisdicción inmobiliaria para constatar la veracidad del valor de las propiedades declaradas y los montos de las cuentas de ahorros e inversiones de los funcionarios que presentan sus declaraciones. En el caso de la superintendencia de bancos nunca lo pudimos lograr, porque ellos alegaban que eso era secreto bancario, pero tanto nosotros como el Ministerio Público está facultado para obtener esa información. También en el caso de la jurisdicción inmobiliaria siempre nos ponía muchas dificultades, porque mira que pasa, hay funcionarios que tienen un inmueble, por ejemplo en el interior, con su certificado de título, que no está delindado, es una carta de constancia, y dice, fulano de tal tiene un inmueble con 600 metros cuadrados y sus mejoras, pero no especifica cuáles son las mejoras porque no está delindado, y puede tener una casa de 20 millones de pesos. Faltando solo 7 días para que vence el plazo de los funcionarios que asumieron posiciones el 16 de agosto. Se ha incrementado la cantidad de ellos que acuden a la Cámara de Cuentas a cumplir con la ley 311-14. Es un ejemplo que si sucede deberíamos, el presidente debe aplicarlo, para que enseñemos a la gente a cumplir la ley, porque nosotros propundamos un cambio, y ese cambio tiene que, tenemos que demostrarlo haciendo cumplir la ley primeramente. Los regidores del Ayuntamiento de San Cristóbal, con la finalidad de depositar nuestras declaraciones juradas para cumplir lo que establece la ley, al momento de asumir la posición, y también al momento de concluir, porque queremos ser transparentes. Hasta la mañana de este jueves, la Cámara de Cuentas tiene un registro de 1.300 funcionarios, que han hecho su declaración jurada de patrimonio de manera formal. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Rafael, muchísimas gracias por este reporte. Gracias por ver el video.